¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Amor. Estamos aquí con God of War Ragnarok. En la episodio anterior habíamos vencido a la abuela de Angerboda, la gigante, y en este pues parece ser que ya nos vamos a casa. Así que vamos allá. Sigues sin creértelo, ¿verdad? No puedo. ¿Crees que soy estúpido? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. ¿Laufei? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero... Sé lo que se siente al perder... A un padre. Puede que... Tu madre ya no esté, pero tu padre... Aún hay tiempo... De decir adiós. Sé lo que intentas. Y lo aprecio, de verdad. Pero... No sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. ¿Qué te pasará ahora? No lo sé. Como ya he dicho... Mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pues ya sabes... Quédate si quieres. Tu parte será tan grande como tú quieras que sea. ¿Qué quieres hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar morir a mi padre. Debo regresar. Debo regresar. Vale. Las estrellas son distintas. No. Lo eres tú. Volveré a verte otra vez. ¿Qué quieres? Vale. Ahora cierra los ojos. Y sujeta eso con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. Casa. 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 ¿Así? ¿Así? Podéis parar un segundo para dejarme like, comentarios, suscribiros, compartir el vídeo, contactarme por las redes sociales, darle a la campanita y lo que os dé la gana. ¿Qué es? Poco. ¿Te conviene? Vamos. Me parece a mí que no I don't think so, atreus Me parece a mí que no ¡Qué power esa! Joder Joder Ahí vida ahí No No Hay que volver con Sindri y averiguar cómo salvar a mi padre Tengo que mantener en secreto el Bosque de Hierro y a Angerboda ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Qué chulangano! Plata Vale, déjame que miraré un segundín a ver si algo por aquí Que se pueda ver, hacer, coger Nada, ¿no? Esto es... Esto es... This is our house ¡Uy! Nos hemos dejado el fuego encendido Como se queme la casa Verás tú En pleno Filping Winter No sé exactamente para qué vengo por aquí Si por aquí ya vinimos en su momento y lo cogimos todo Y el juego nos deja muy clarito que hay que ir al portal Pero como yo soy así A ver, un segundo Bosque salvaje inferior completado 0% Hallazgos por descubrir Tengo que volver con Sindri antes de que se den cuenta Vale Capisco La noche La noche ¿Cómo te sientes? ¿En qué estabas pensando? Solo quería ver a Fenrir Dos días Yo... ¡No me sigas mintiendo! ¿Por qué has venido aquí solo? ¿Quieres morir? No más que tú ¿Qué es? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime Uff, es que no sé ni por dónde empezar He intentado recorrer esta senda contigo Satisfacemos tus caprichos Pero tú no crees en eso Y a pesar de eso te sigo Porque lo único que me importa es tu seguridad No es lo único que importa ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo Pero tienes que confiar en mí Tú tienes tus secretos y lo respeto No es lo mismo ¿Por qué no? Ocultabas cosas También madre Tenías tus razones Igual que yo ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no? Bueno ¡Por la izquierda! Decíamos que echábamos de menos a Kratos Pues aquí lo tenemos ya ¡Gracias! 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 Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido? ¿La Valkiria esa? Me he quedado de una pieza macho Me he quedado de piedra No sé si eso es una Valkiria, muchacho ¿Cómo lo sabes? Es Corporea, pero diferente Puede que el cabrón al fin lo ha logrado No queremos luchar contigo Vanadish Vanadish de Gaula ¡Vamos a hablarlo! Creo que no quiere ganar este chapa Es Inflacable ¡Es Inflacable! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! No se anda con chiquitas, ¿eh? No Padre, ¿estás bien? Entra en la enemiga, no en mí Sí, señor Joder Podemos liberarte Creo que ya es libre, chicos Veneno, no lo toquéis Hermano, levántate, hermano No tenemos una puta piedra de resolver a hacer Joder, con la Valkiria, macho Siguen siendo tan cabronas como en el juego anterior Mamma mía No se anda con chiquitas, ¿eh? No Padre, ¿estás bien? Entra en la enemiga, no en mí Sí, señor Para, por favor Podemos liberarte Creo que ya es libre, chico Freya Toda agonía Toda ofensa imaginable ¡No! ¡Atreus! ¡Tú no quieres esto! ¡Toma tu mente! ¡Contrómate! Era nuestro amigo Era nuestro amigo ¡Atreus! ¡Atreus! La verdad que este juego es una sorpresa tras otra, ¿eh? ¡Toma tu mente! ¡Atreus! 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 Pueda hacerme más útil Con vida Atreus, a casa ¿Sí? ¿En serio? Ya me dirás la verdad cuando vuelva Ahora tengo otras cosas Lo acompañamos Majestad Es un honor volver a verla Browner Fair No lo perdáis de vista Ya lo has oído, pipiolo Venga, arreando ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada a este reino Nos vamos a Vanaheim Pues, solo quedamos nosotros Aquí viene un portal a Vanaheim Elige entre furia o valor Valor usa la ira para curar en vez de para hacer daño Selecciona la senda de ira de Kratos en cualquier momento en el menú armas No, no Yo ira, ira Vamos, ya Si es que además Con la propia ira te curas Que evitará que me expulsen del reino Debería valerme hasta que encuentre lo que necesito ¿Y qué necesitas? La fuente de la magia que me une con Midgar Vamos a encontrarla Y destruirla Voy a ayudarte Pero eso no cambiará lo que he hecho Ya Por eso puede que cae patándote al final Es que yo quiero ir a Esparta Ana Valor Mantén para mejorar Mantén para mejorar Mantén para mejorar Vale, pero esto no se puede Vamos, Freya ¿Dónde está este? ¿Y a dónde ha dicho que vamos? A Vanaheim Ese reino no recuerdo si lo visitamos en el juego anterior, ¿no? Yo no me voy sin esto ¿Qué sería de unos mal hablados como vosotros sin mí? Habló aquí el educado ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que has roto las maldiciones de Odín sin ayuda Las otras maldiciones se debilitaron con el Cimbulwinter Pero aún así necesité ayuda para romperlas Esta sigue fuerte ¿Entonces todo eso de tratar de acabar con su vida ¿Es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo Que no lo hiciste Tengo una compañera de bebercio a la que quería ver En cuanto este cuerpo me lo permitiera Tengo una corazonada de que al echaros una manita Llegaré a donde quiero ir ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí Es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota Freya No forma parte de esto Pues yo presiento lo contrario Y mi escroto Siento el tirón de la maldición de Amate Viene de más lejos Sígueme Ala Está más húmedo que una letrina de Musperhael Y casi igual de apestoso La culpa será delfín Gurginter Pero si sirve para que entierren el hacha Es una alianza temporal Cualquier otra cosa requeriría confianza Paparruchas Sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento Los dos formáis parte de mi sufrimiento Como el que más Bueno pues aquí estamos en el reino de Baneheim Que es como una especie de bosque impenetrable No sé si saldrán enemigos porque está ando Brock Aunque bueno aquí todo el mundo lucha El tiempo Fácil una nariz Vas a tener que esforzarte más Brock Espera Una nariz corre Ahora me entero Joder Cómo están las cabezas Ahí está Freya Entonces A ver un segundito Que hay aquí Turuturuturututurututur Vamos a hacer un tiro Al cuervo Vamos a hacer un tiro Al cuervo Ya no me acuerdo de cómo se recogía la hacha, macho De tanto que hemos estado jugando con Atreus Bah Que te van a dar morcillas La última vez que lo intento, que si no, me tiro aquí la vida entera Bah, pasando Pasando de cuervos, pasándolo bien No sé si lo sabéis, pero yo soy muy independiente y voy a mi rollo por mi cuenta Para eso necesitamos más magia de la que tenemos Vaya Vaya suerte Un toro Un toro de lidia Se ha ido, ha dicho, a mí no me tires el hacha A mí no me tires el hacha, Kratos Pero, joder, sí que es lioso este bosque, ¿no? Ah, ahí está el portal Vale, vale Y entonces, ¿por qué no hemos visto este cofino? No lo hemos visto, ¿no? Sencillamente Venga, vamos Perdonad La tardanza Filbull Winters Ahí está el pájaro Vale Es el cofre que no podemos abrir Vale Por aquí Algo va mal Mi hechizo, siento como se desvanece Pues para ti es el Timbukwinter No lo entendéis Se me expulsará del reino ¿Qué podemos hacer? Algo que esperaba heredar Parece que no te... Vamos, vamos ¿Siempre supiste cómo sortear la maldición de Odín? No Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos Y no resuelve nada Esta forma me limita demasiado Es el Timbukwinter para... Mejor no Es que seguramente no Pero me da la sensación de que se divide O se bifurca en muchos... En muchas ramas del camino Y seguramente no, ¿no? Pero... Hostias Si no quieres envenenarte Aléjate un poco para podarlas Ah... Ya, pero... Yo que sé Tampoco... Tengo muchas ganas De estar ahora... Matando plantas Ah... Que no la he visto Perdón Perdón, perdón El mercado me suena El mercado de maravillas Sí ¿Tú estás segura? No me mientes Pues vamos a sacar Mejor el hacha, ¿no? Porque si hay que... ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué es? No sé Los enanos y cosas Los enanos y sus movidas No me han aparecido Espero que te guste el ruido Ruido Barcelona Legión Porque somos legión Esto sí que hace correr la sangre Había olvidado lo que me gusta Mancharme las manos Ah, esto hay que romperlo, ¿no? Entiendo Habrá que saltar desde algún... Desde algún sitio Bueno ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde habrá ido todo el turismo? Vale, desde ahí rompemos el suelo. Me encantan esas puyas que se tiran. ¿Dónde estaba el eso que hemos dicho que se puede romper? No lo veo ahora el suelo. El suelo es rompible. De todas formas, hay aquí para saltar ahí. Desde ahí, sí. Vale. Sí, espero un segundo. Que hay un cofre aquí. Qué traidoras son las plantas estas, macho. Un mercado, ¿eh? Parece que se dejaron un montón de cosas. Qué pena dejarlo cogiendo polvo. Esa es una forma de verlo. Cogiendo polvo. Pa' abajo. Ah, si esto era solo pa' una... ¿Un poema? No jodas. Poemas de Kavir. 7 de 14 hemos encontrado ya. Y entonces, ¿para dónde es? O sea, ¿para qué hemos hecho eso? Vino a entender. ¿Qué pasa? Vino a entender. Chicos, no dejas pasar ni una migaja de botín, ¿eh? Ya te digo. Está la vida muy mal. Pero, insisto, entonces, ¿para qué? Yo pensaba que esa era la entrada a algún sitio. Ahora veo que no. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está Freya? ¿Dónde está Freya, la más bella? Ah, por aquí. Vale, vale. Que no me había fijado. Perdón. No. 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 Perdón. Está ahí, Freya. Vale. Seguro que hay botín que pasas por alto. Si quieres seguir cazando. Pues, hombre, a lo mejor hay algo muy, muy, muy escondido. Pero, vamos, yo creo que básicamente lo hemos pillado todo, ¿no? Me parece a mí. Joder. Este bicho que... Este bicho que... ¡Cómete esta! ¡Maldita comadreja! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Eh! ¡Somemos! ¡Me oís! ¡Derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Ponete! ¡Culones! ¡Culones! Bueno, hombre, no hace falta que nos pongamos así, ¿no? A ver cómo llevo la habilidad esta Ay, si es que es R2, coño yo Apretándole al R1, joder, qué tonto Bueno, hemos venido, hemos entrado por aquí, ¿no? No Por aquí es por donde hay que seguir ¿Por qué? No Creo que no Por aquí hemos entrado ¿No? Uy, no ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Pero ¿y entonces aquello, tío? ¿Qué es? ¿Y por dónde hemos entrado? Que es lo que no sé Joder Es que me he desorientado Nos han atacado los lobos esos O lo que sean Y me he desorientado por aquí Que haya ahí una... Vale, vale Había una que me la dejé antes Vale Pero ¿y entonces esto? Hay aquí como un pasadizo Te voy a llevar algún cofre, supongo Míralo Míralo Acero para los barcos ¡Míralo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que me interesa tu vida? ¿Por qué crees que me interesa tu vida? Vale, cuánto orgullo. Espero que no tardes tanto como yo en estarlo a mi lado. Es que está helado. Vale. O sea que esta va a ser fácil. Bueno, a ver, a ver, a ver, va a ser fácil. Qué tontería digo. CRN, ¿no? Vale, es un escarabajo, tío. Ahí... Algo brilla ahí, tío. Yo creo que vamos a intentar resolver este enigma y lo vamos a dejar ya. Porque... Mira, eso es una... ¿Eso es qué? Eso es una B. ¡Anda! Me lo he pasado. Joder. Pero porque yo no le puedo dar. Ahora. Eh... Eso es una... Especie de E, ¿no? R. ¿Y dónde está la que falta? Tío, hijo de plantas, ¿eh? ¿Dónde está la que falta? ¿Dónde está la que falta? No. ¿Para qué haces eso, Kratos? Que yo no quería hacer eso. Ha caído algo. Ahora lo cojo. ¿Qué haría Odín para echar a todo el mundo? ¿Qué armas obligaría a fabricar a los enanos? Odín puede ser un capullo. Como siempre. Depende del arma. Y del hombre. Vamos a dejar esa vida ahí. Es que no quiero cruzar hasta que no... Porque eso tiene que estar en algún sitio. La runa esta. Ahí, Freya. Te voy a decir. Si le meto al pájaro este, pero es Freya. Mejor no reavivemos las hostilidades. Que acordaros de cómo empezó el juego. ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde estás escondido? O, ¿Dónde estás escondido? O, ¿Dónde estás escondido? ¿De syllabas escondidas? No, 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 no. Que acreditan. Si teمرó así. ¿Dónde puede estar esto, tío? Tío, 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 tío Tío, 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 ¿dónde puede estar esto, tío? Me confunden los escarabajos estos, macho Como brillan y son así de azules I'm confused Falta la R, macho Tiene que estar en algún lado Tiene que haber algo, alguna zarza que se pueda quemar o algo así, seguro Ahí está Ahí está, sí Hostia, lo que pasa aquí Demasiado lejos ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Se puede subir? Sí, lo estoy viendo, pero es que... Ah, mira, mira, hay unas zarzas aquí A ver si... ¿Y se ha liberado? Sí Lo que pasa es que no veo... Es una F, vale Bueno, pues vamos a liberar el cofre este Y ya lo lanzamos A ver lo que nos da Manzana Una de tres Pues nada, gente, espero que os haya gustado El próximo seguimos El próximo seguimos Sed buenas, sed felices Un saludín, chao, chao No, 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 no... ¡No, no, no! waiting for Peter